Con la información que le estábamos presentando hace minutos, Eduardo Galeano, periodista uruguayo, escritor, está presentando, leyendo uno de sus libros. Escuchemos. ...no tenían patas peludas, a nadie atrapaban en sus telas y a nadie envenenaban, y no tenían tampoco la mala costumbre de engullir al macho después del amor. Las arañas del niño arañero eran sabrosas golosinas que su abuela preparaba a base de jugo de papaya y algunos ingredientes heredados de la cocina indígena. Nadie sabía, nadie sabe por qué se llamaban con tan injusto nombre, esos dulces que alegraban la boca y aliviaban a los enfermos y redondeaban los escasos, muy escasos ingresos de la familia. Y yo quiero dedicar la lectura de esta noche, la lectura de hoy, a ese hombre que nunca traicionó el niño que había sido. O sea que voy a dedicar la lectura a Hugo Chávez, que hay quienes dicen que murió, pero yo no me lo creo. El nombre del libro proviene de algo que escuché en una comunidad maya hace ya muchos años, muchos, muchos años, de alguien que dijo, nosotros somos hijos de los días, porque en la cultura maya el tiempo es el fundador del espacio. Entonces, a mí desde entonces esa mosca me anduvo así dando vueltas en la cabeza y de a poquito fue naciendo este libro, que también acaba de, tan generosamente acaba de escribir, mi amigo de toda la vida, y se refiere al hecho de que, bueno, de que nosotros, los humanos, los humanitos, según los científicos, estamos hechos de átomos. Pero a mí un pajarito me contó que también estamos hechos de historias. Y si cada uno de nosotros está hecho de historias, entonces cada día, puesto que somos hijos de los días, ha de tener alguna buena historia que contar. Así que yo voy a contar unas cuantas historias esta noche, empezando por una de enero 11, sobre el placer de ir, en estos tiempos tan de vértigo obligatorio. Acabo de llegar milagrosamente sano y salvo, después de atravesar algunas avenidas bombardeadas por la lluvia y por los autos y las motos, y las urgencias de llegar a tiempo, no para escucharnos, para escucharlo a Luis, no a mí. En 1887 nació en Salta, Argentina, el hombre que fue Salta. Se llamaba Juan Carlos Dávalos, y fue el fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los de Ciles, él fue el primer tripulante de un Ford T, el llamado Ford a bigotes, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando. Lento venía, lento. Las tortugas se sentaban a esperarlo. Algún vecino se acercó, y preocupado saludó, y comentó, pero, pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca. Y él aclaró, yo no viajo por llegar, viajo por ir. Voy a ir cambiando de temas, así para abarcar muchas cosas, muchos temas posibles. Julio I, un terrorista menos. En el día de hoy, julio I del año 2008, o sea, en términos históricos, hace 15 minutos, 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado ese tenebroso catálogo. Y claro, uno se pregunta, todo lo que se hace y se deshace, sobre todo guerras, en nombre de la lucha contra el terrorismo, ¿será serio? Porque si los terroristas son como Nelson Mandela, yo no sé si será serio ese asunto de la guerra contra el terrorismo. Porque si fuera seria la guerra contra el terrorismo, bueno, pues septiembre 11, seguiría siendo el día contra el terrorismo, pero se celebraría de muy diferente manera. Con carteles pegados a las paredes del mundo, de todos los países del mundo. Carteles que dirían, se busca a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire. Y se busca a los traficantes del miedo. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.